Y Y Y Y A ver A ver A ver ¡Gracias! 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 Ya la llanta ya estaba suelta ¡Gracias! 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 Muy bien señores. Pues hace ya bastante tiempo que quería hacer este go-kart volador Y de hecho hay muchos grupos de internet allá afuera en donde explican cómo hacerlo, tips para mejorarlo etc La verdad es que es bastante sencillo y lo único que tienen que hacer es imprimir la plantilla Que van a poder encontrar allá abajo en la descripción Mi plantilla es de Yoshi, entonces después de imprimirla hay que recortarla y pegarla Para pues hacer la plantilla de tamaño real Y después de recortar todo el contorno lo vamos a pasar al foam board Ya saben, ese material que utilizamos en el aerodeslizador o en la impresora de dinero Así que vamos a pegar a Yoshi para marcar todo su contorno y pasarlo al foam board Pero además vamos a utilizar este diagrama que le pueden poner pausa al video para ver las medidas Y pues bueno, lo vamos a pasar también al foam board y lo vamos a recortar Ahora en la parte de atrás tiene esta especie de alerones que tenemos que recortar de esta forma Para que tengan el juego suficiente y se puedan mover Y los vamos a reforzar con silicón caliente Entonces le ponemos silicón caliente y retiramos el exceso con un pedazo de foam board viejo En donde está Yoshi, en la parte de atrás hay un timón Que también tenemos que recortar de esta forma Para poder controlar la dirección de nuestro go card Entonces hacemos el mismo proceso Ahora, para fijar el motor necesitamos hacer una base Las venden ya hechas pero iba a tardar un poco en llegar Entonces me encontré un pequeño tubo de aluminio Que lo recorté en cruz, un centímetro más o menos Y lo fui doblando poco a poco hasta abrirlo de esta forma Después me di la distancia de los orificios del motor Y los pasé a este soporte Y pues hice los orificios con la ayuda del dremel Tengan mucho cuidado Bien, pues pinté la base para que se viera mejor Recorté los orificios y le metí los cervos que van a controlar los alerones y el timón Y pues hay que fijarlos con un poco de silicón caliente No necesita mucho Después tomé las orillas de nuestro go card Y se las pegué de los dos lados A cada lado lleva una Con la parte ancha que diera hacia el frente Después a Yoshi, a la parte central Le corté unas cejas para que se fijara bien en el cuerpo del go card Y no se recorriera Y lo pegué también con silicón caliente Después le soldé las terminales a los motores Y al ESC, al controlador de velocidad Pegué el motor con su soporte en el orificio destinado para eso Les digo que está súper sencillo hacerlo Después viene algo que es un poquito tardado Si ustedes pueden conseguir foam un poco más grueso les va a servir Pero si no, yo corté cinco capas del foam board Las pegué una tras otra Y después le pegué la impresión de la llanta Pues para que se viera como una llanta de verdad Y para que durara más y se viera bien Le puse cinta de aislar alrededor Eso ayuda a mantener todo en su lugar Y se ve como una llanta de verdad Después con un gancho de ropa De estos de alambre En el diagrama hay unas medidas para hacer una especie de S Vamos a necesitar dos de esos Así que vamos a recortar el alambre Y lo vamos a doblar con las medidas del diagrama Y vamos a tomar el lado más largo Y lo vamos a clavar en la espuma entre los dos cartones En la parte del frente de nuestro go card Después si quieren lo pueden pegar con silicón caliente Yo lo reforcé aparte con un zip tie Un cincho Y pues bueno, atrás nada más lleva dos alambres de unas 3 o 4 pulgadas Que los metemos de la misma forma Pero no hay que doblar Después para guiar a las llantas Tenía un poco de manguera pequeña Así que recorté pedazos de unos 5 milímetros Les puse silicón caliente Y primero metí una parte Para evitar que la llanta pegara con el cuerpo de nuestro go card Y bueno, en el orificio central de nuestras llantas Metemos el alambre Las clavamos a nuestro go card Y para fijarlas del otro lado ponemos otro tubo con silicón caliente Después tomé unas terminales Que pueden encontrar también abajo en la descripción Todo lo pueden encontrar abajo en la descripción Porque estas son las terminales de los alerones Fijarlas es muy sencillo Solamente hacemos un pequeño hoyo Las metemos y se fijan del otro lado con un seguro Después puse las barras Que van de los servos a estas terminales Después reforcé el motor para que no se moviera Y aguantara los golpes Con dos barras de unos 10 centímetros cada una De fibra Estas barras las conseguí de un papalote viejo Que ya no servía Y pues con ellas podemos reforzar Todo nuestro go card si queremos Después fijé el SC Conecté todo al receptor Fijé la batería con velcro Bueno de hecho todo lo fijé con velcro Revisé que todo funcionara como debe Es decir que los alerones, el timón y el motor Respondieran con el radio Le puse la hélice Y pues a probarlo A ver vamos a darle una vuelta Una vuelta en el piso Vamos a ver que le pasó Muy bien señores pues ahí está este go card volador La verdad es que está bastante divertido Le hice algunas modificaciones Por ejemplo en la parte de las llantas Utilicé corcholatas de plástico para reforzarlas Y que no se vencieran y girara más suave Todo sigue siendo de foam board Menos las orillas Las orillas son de coroplast El que había utilizado en el aerodeslizador Y pues bueno es lo único que le he cambiado Voy a terminar de armarlo Y pues voy a seguir jugando con él Porque está bastante divertido Funciona como un carro de control remoto La dirección se controla con el timón Con esta parte de acá Y cuando está en el aire lo que utilizamos Son estos alerones de aquí Prácticamente son las mismas partes que utilizamos En el aerodeslizador Aquí utilizamos tres servos Un motor Ahí eran dos motores Un servo Lo que quiero que entiendan Es que podemos armar prácticamente lo que sea Con todas estas piezas de radiocontrol Todas las van a poder encontrar Allá abajo en la descripción Y si tienen dudas de cómo armar estas cosas Cómo funcionan Cómo se conectan Vayan a checar mi canal de drones Que se llama Dronepedia Que van a poder encontrar por acá arriba Y ahí explico sobre los motores Los controladores de velocidad Etcé La verdad es que es bastante sencillo de hacer Solamente hay que saber qué comprar Y como les decía Todo eso lo van a poder encontrar Allá abajo en la descripción Muy bien señores Pues cuéntenme abajo en los comentarios Qué les pareció Si tienen alguna duda Por favor déjenmela también ahí abajo Y pues bueno Recuerden seguirme en mis redes sociales Para estar al tanto De lo que estoy haciendo Ahí subo actualizaciones Cuando estoy haciendo esto Antes de que salga el video En el canal de Nada Que Hacer Entonces vayan a checar Porque todos los días Publico cosas muy interesantes Recuerden que esto es Nada Que Hacer Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!